Será. Ay, ¿qué hice? Ok. ¿Tú pasas la página, Jackson? Sí. Ok. Pero no veo la pantalla. Aunque no la ves, está share. Le doy algo aquí. Ahora sí. Ok. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy sábado. Estamos muy contentos de hoy. Hoy vamos a dar la clase acerca de cómo funciona el negocio en doTERRA. Vamos a hablar brevemente de qué es doTERRA. DoTERRA significa que es una palabra que viene del latín, que es regalo de la tierra y que se va a encargar de llevar bienestar al mundo entero. Es una compañía que ha sido fundada en el año 2008. Vamos a hablar de algunos logros en los que doTERRA ha tenido desde que ha sido fundada. En el año 2008, doTERRA pudo obtener el certificado de grado terapéutico que, como muchos de ustedes saben, es único de la compañía de aceites esenciales de doTERRA, lo que ha hecho que sean los únicos que podemos obtener ingeridamente. Y de esta manera se hace también nombrar de que son los número uno a nivel mundial. Al mismo tiempo, en el año 2010, se crea la fundación de Healing Hands, que es una compañía hermosa, sin fines de lucro, que lo que va a promocionar es acabar con el tráfico de seres humanos. Es una fundación espectacular donde cada, cuando nosotros compramos un aceite esencial, se aporta directamente a la fundación de Healing Hands. En el año 2015, ellos también abren el abastecimiento de Coimpacto. Esto es una fuente en la que cada vez que doTERRA decide hacer un aceite nuevo o viajar y buscar ese aceite puro de doTERRA, ellos hacen una asociación con las personas, con los cultivadores del área, donde van a proveer un mejor salario y una mejor calidad de vida para las personas autóctonas de esa área. En el año 2019, se calcula que ya hay más de 1.500.000 distribuidores alrededor del mundo, aunque esta cifra en el año 2020 cambió drásticamente. En la actualidad, doTERRA se encuentra en muchos lugares del mundo. Se dice que estamos ya en Norteamérica, Suramérica, Europa, Asia y Oceanía. ¿Por qué asociarte con doTERRA? Los aceites de doTERRA son los más probados y confiables en todo el mundo. Son los número uno en el mercado, con más de 8.5 millones de consumidores. Han sido utilizados hoy en día en hospitales y por cientos de doctores alrededor del mundo. Acá en Estados Unidos, hay ya más de 40 hospitales donde los aceites esenciales se están utilizando en unidad de cuidados intensivos, en emergencias, donde ya hay estudios clínicos que se están llevando en las emergencias desde el punto de vista emocional, con resultados emocionales, en los doctores y tanto pacientes que llegan y tienen que pasar un día o medio día en la emergencia. Y cómo los aceites esenciales pueden afectar desde el punto de vista emocional y físico durante esta estadía en este departamento. Los aceites esenciales de doTERRA en esta compañía tenemos una retención del 65%, comparado con un 13% promedio con el resto de la industria de ventas de mercado directo. ¿Por qué asociarte con doTERRA? Es la compañía de aceites esenciales más grande que tenemos en el mundo. Es una compañía que se hizo billonaria a los 7 años de fundada. Estas cifras se comparan con la compañía Apple, que prácticamente cuando los llevan a tablas de estadística, se dice que Apple a los 7 años tuvo los números muy parecidos a la compañía de doTERRA. Este es el momento perfecto y es la oportunidad perfecta para nosotros asociarnos con esta compañía. Y recordemos que no solamente estamos viviendo una época muy fuerte a nivel mundial en cuanto a salud, y es una compañía que está relacionada 100% con la salud. Pero también para efectos de cuando Dios quiera salgamos de esta pandemia. La salud es un mercado que siempre va a perseverar. Siempre vamos a poder estar trabajando y ayudando en este mercado. Y con los aceites esenciales vamos a poder seguir empoderándonos y llevando mucha gente a que obtengan soluciones naturales. Esta compañía está abierta a más de 120 mercados alrededor del mundo. Ayer también explicaba en una clase de que no tenemos que tener la compañía abierta o fundada en un X mercado o en un X país, como por ejemplo, si la compañía no existe en Chile o si la compañía no existe en Argentina. Nosotros podemos desde ya empezar a abrir mercado sin necesidad de que la compañía tenga ya la permisología para estar en ese mercado. Y de allí vamos a estar trabajando en lo que doTERRA ha fundado como acceso global. Es una compañía privada y está libre de deudas. ¿Por qué nos vamos a asociar con doTERRA? La solidaridad de esta compañía nos llama mucho la atención. Crea sociedades con agricultores alrededor de todo el mundo, es lo que les estaba explicando de la sociedad de COIMPACTO. Preserva tradiciones culturales con el modelo de abastecimiento de COIMPACTO, y esto es algo que a mí me fascina. Y la fundación de fines de lucro de Healing Hands. Al crecer tu negocio con doTERRA, otras vidas son mejoradas. Y cada compra cambia la vida de agricultores y sus comunidades. La calidad que puedes verificar de estos aceites esenciales también nos hace sentirnos mucho más confiables de poder obtener este aceite, de consumirlo y de compartirlo con nuestra familia y amigos. Esta compañía se llama Source2You. Es lo que llamamos una tercera compañía en la que podemos obtener la verificación de la botella que nosotros estamos consumiendo al colocar el código que aparece en cada botella, que es única para cada botella, donde nos va a dar inmediatamente toda la verificación química de ese componente que obtenemos en la botella. Y donde nos va también a verificar de que no va a haber pesticidas, ni metales pesados, ni componentes sintéticos. Y sobre todo donde nos va a dar el porcentaje del terpeno, de esa molécula química, a la que nosotros queremos lograr esos beneficios para nuestro cuerpo. Entonces ya hablándoles brevemente de lo que es nuestra compañía de doTERRA, ahora vamos a entrar en profundidad de cómo nosotros podemos crecer y hacer negocio con esta compañía. Comenzamos sencillamente que hay dos maneras de registrarse. O eres un cliente al mayorista, o sea un consumidor, o vas a entrar y a ser distribuidor, lo que vamos a hablar de ciertos vocabularios para que ustedes también vayan colocando en su cuaderno que están anotando. Un distribuidor independiente también lo llamamos un wellness advocate, o un asesor de bienestar. Y un cliente al mayorista es un consumidor. El cliente al mayorista se registra, puede pagar una membresía de 25 o 35 dólares, dependiendo del país donde se encuentre, este precio puede variar. Y la persona compra una membresía, si no desea comprar un kit, porque te puedes, puedes entrar o comprando un kit donde doTERRA dice, te exoneramos la membresía, o dices, yo quiero comprar solamente ciertos artículos y te toca pagar la membresía. Pero igualmente vas a obtener el 25% de descuento. No tienes la obligación de comprar mensualmente, pero siempre se les debe de ofrecer que aprovechen el programa de lealtad para poder ir acumulando puntos y en un segundo o tercer mes ya vas a poder comprar ciertos artículos con los puntos que ya tuviste acumulado. Ahora, un distribuidor independiente, que somos los que estamos hoy en esta clase. Por lo general, nos registramos con un kit, porque nosotros queremos exonerar la membresía. Entramos con el kit, no pagamos los 35 dólares aquí en Estados Unidos de la membresía. DoTERRA inmediatamente nos va a ofrecer una página web donde el cliente puede entrar a nuestra página web y comprar al 25% de descuento, o también el cliente puede entrar en nuestra página web y empezar a registrarse tanto como cliente mayorista como distribuidor independiente y empezar a crecer junto con nosotros. Vas a obtener una página virtual, que es tu página doTERRA, que va a tener también tu nombre, y donde nosotros vamos a obtener siempre el 25% de descuento en nuestras compras, igual que un cliente mayorista. Vamos a obtener puntos mensuales, porque nosotros, si estamos haciendo esto como negocio, sí tenemos que estar comprando todos los meses nuestro autoenvío. Nosotros vamos a pertenecer a este programa de lealtad, porque es necesario que consumamos mínimamente 100 pbs para que doTERRA pueda pagarnos nuestras comisiones. Ahora, ¿qué se requiere para comenzar? Vamos a ir ahora hablando brevemente con láminas para que podamos entender cómo es que nosotros podemos empezar a comenzar este negocio. De parte de todo nuestro equipo, como siempre, nosotros siempre requerimos mucha integridad, motivación, compromiso con ustedes mismos y con todo el equipo, determinación para seguir, mucha persistencia. Recuerden que es un negocio como cuando ustedes están abriendo su propio negocio, pues tenemos que estar persistentes para poder lograr las metas, disposición, no tenerle miedo a trabajar duro y ser generosos. Cuando decimos generosos no es que ustedes van a poner todo el dinero al mundo, no, sino que cuando estemos muchísimo más adelante y tengamos muchos éxitos, no dejar nunca el equipo abandonado. Tenemos que ser siempre generosos desde el principio hasta el final, en aportar todo el crecimiento. Y doTERRA habla mucho de fortalezas, las fortalezas de Gallup, que yo se las recomiendo a todos para que las empiecen a hacer y nosotros podemos reconocer nuestras fortalezas, algo que no tenía yo tampoco muy claro y que poco a poco estoy trabajando en ellas y que me estoy esforzando en compartirlas. Y ahora, ¿qué tenemos también de parte de doTERRA? Los 100 PB, que es nuestro programa de lealtad, que tenemos que tener todos nuestros meses. Y decimos que un mínimo de 100 PB. Anoten todos, por favor, esta parte. De parte de doTERRA 100 PB. Ahora, estos 100 PB pueden convertirse en 125 o en 150, dependiendo de qué tanto queremos avanzar en nuestro equipo. Pónganlo, luego les voy a explicar el por qué. Puede variar 100, 125 o 150. Vamos a explicar qué es el programa de lealtad. Lo llamamos LRP, que es el Loyalty Reward Program. Programa por compras mensuales que te devuelven puntos con los que puedes comprar nuevos productos de doTERRA. ¿Cuáles son los beneficios? El producto del mes gratis cuando tu orden es de 125 PB. ¿Se acuerdan que les acabo de decir? Anoten 100, 125 y 150. Pues si todos colocamos nuestra orden de 125 PBs y que esta orden se ejecute antes del 15 de cada mes, doTERRA nos va a dar gratis el aceite de cada mes. El aceite de cada mes es sorpresa. Nadie lo sabe hasta el primero de mes. Por lo general, esta fue mi primera Navidad, la pasada, haciendo negocio. Por lo general, en diciembre, en Estados Unidos, siempre dan de regalo el aceite de frankincense. Es un aceite que cuesta 68 dólares en Estados Unidos y nos los dan de regalo, ¿ok? Otra parte importante para nosotros como distribuidores, haciendo el negocio, los aceites de regalo muchas veces dan aceites que no están a la venta todos los meses en doTERRA. Son aceites únicos y que luego vuelven a salir o salen en una promoción o salen en un bogo. Y si nosotros, como miembros distribuidores de doTERRA, tenemos ese aceite, tenemos la capacidad de hablar, tenemos la capacidad de saber del aceite, tenemos la capacidad de saber a qué huele, cómo lo podemos utilizar, es sumamente importante que nosotros, como líderes, siempre tengamos ese aceite en nuestras manos para poder compartirlo y hablar con anticipación a todo nuestro equipo de ese aceite, ¿ok? Ajá. Entonces, en ese también otra de las cualidades del LRP, el retorno del costo de envío nos los van a dar en puntos. ¿Qué significa esto? Les estoy diciendo que doTERRA nos va a dar puntos de vuelta en porcentaje de nuestro LRP. Recuerden que el shipping, el envío tiene un costo. Acá en Estados Unidos son 3.99. Pues doTERRA también nos pone de vuelta en puntos nuestro envío. Y si yo hago un envío porque necesito algo rápido y lo pongo en apresura, lo pongo rápido, entonces tengo que pagar 12 dólares por el envío, doTERRA me va a devolver los 12 dólares otra vez en mis puntos. Esto es maravilloso. O sea, mis costos doTERRA me está premiando y me los devuelve en puntos. Apenas te registres como distribuidor independiente, siempre asegúrate de tener tu plantilla de autoenvío hecha. Esta clase la doy yo así porque me gusta ir poco a poco y doy mis maneras de que todas quieran aprender. Esta última línea es sumamente importante. Hago aquí una pausa. Cuando ustedes registren a alguien, de una vez, si es un líder que dice, yo tengo mucha gente, quiero registrar, ustedes esta parte ejecutenla inmediatamente. Le abren la computadora, le abren su website con ustedes y le montan la plantilla inmediatamente. Si la registran en mayo, pónganle la plantilla inmediatamente de junio. ¿Por qué? Porque si esa persona empieza a registrar esta tarde o mañana en la mañana y no nos pusimos en contacto sino hasta el lunes y esa persona está registrando, doTERRA necesita ver en su negocio, en su página, que esta persona comenzó a trabajar y tiene la plantilla puesta con su LRP porque esa es la única manera en que doTERRA nos va a pagar comisiones. Entonces, hagan esto, ejecútenla inmediatamente porque doTERRA le va a pagar el miércoles por lo que está haciendo hoy y mañana. Y si doTERRA no ve esa plantilla, no le paga. Entonces, esto es muy importante, esto es una responsabilidad muy grande de nosotros cuando estamos trayendo a un nuevo miembro a trabajar con nosotros, de poner esa plantilla inmediatamente. No significa que la van a ejecutar, vamos a suponer que la persona dice, bueno, no registré a nadie, no sé si, no importa porque esa plantilla la podemos mover, no queda fija en el horario ni en el calendario. ¿Ok? Ahora, ustedes ven estos muñequitos aquí abajo, ojo, José, please. Ajá. Eso sí, estos muñecos acá abajo nos significa cómo nos van a pagar en porcentaje los puntos del LRP. Del primero al tercer mes nos dan 10%. Del cuarto al seis mes nos dan el 15% de esos PBs. Y lo bonito es que cuando llegas al año, bueno, y todos los meses nos están dando el porcentaje, cuando llegas al año, yo ya estoy en el año, entonces, si yo gasto 100 PBs todos los meses en mi autoenvío, doTERRA me está depositando 30 PBs, que muchas veces, si son solamente aceites esenciales, lo que yo estoy comprando, son casi que un dólar por un PB, son 30 dólares en aceites esenciales que yo puedo comprar gratis. ¿Ok? Ahora, ya salimos del LRP y de la estructura y de lo que tenemos que hacer cuando tenemos un distribuidor que está entrando. Tenemos seis maneras de ganar dinero en doTERRA. ¿Ok? Vayan anotando. Vamos. La primera es venta al por menor. El cliente va a pagar el precio al menudeo a full price, sin membresía. Un distribuidor recibe el 25% de ganancia. Esto significa, yo tengo mi oficina, ustedes tienen su tienda, tienen su medical practice, lo que sea, una tienda hasta de ropa, porque, pues ahora aceites esenciales se están maniando en todos lados, un cafetín, lo que sea. Y ustedes tienen allí sus aceites esenciales, le pueden ganar el 25% de descuento, si lo venden al detalle. O, una persona puede entrar en su cuenta y me va a comprar los aceites esenciales, no quiere ser miembro, simplemente me compró a través de mi cuenta virtual los aceites esenciales, yo me voy a ganar el 25%, pero esa persona compró el precio completo. Mi cliente no se benefició de ningún descuento. Y este es el número uno, no lo practicamos en doTERRA, no nos gusta, ¿ok? Solamente si tienes algo que quieras como obtener, una compra día a día y quieres tener un poquito de cash, pero no es lo que nos va a llegar a ese uninivel y a ese dinero que va a crecer y crecer y crecer y que es el que va a crecer y va a producir aun cuando estemos durmiendo, ¿ok? La segunda manera de ganar comisiones en doTERRA se le llama el bono del inicio rápido, donde el distribuidor gana un porcentaje de los puntos comprados por el nuevo miembro y por los primeros 60 días. Esto es muy fácil y esto es algo que todos tenemos que irlo haciendo y esto es lo que tenemos que hacer apenas entramos en doTERRA porque de allí es donde van a venir las primeras ganancias, ¿ok? Significa, yo registro al primer nivel y me voy a ganar el 20% de esos puntos. O sea, si esa persona consumió 100 dólares, yo voy a ganar el 20%, que son 20 dólares. ¿Cómo doTERRA me los paga? Recuerden, esto es el bono del inicio rápido. DoTERRA paga esto mensualmente, perdón, semanalmente. DoTERRA nos envía un cheque aquí en Estados Unidos todos los miércoles por lo que yo haga de lunes a domingo a medianoche. Todas las personas que yo, Belia, registre de lunes a domingo, yo voy a recibir un 20% de todo ese volumen. Lo recibo el miércoles. Si yo registro una persona y esa persona también quiere trabajar, ya entonces eso va a ser un segundo nivel para mí. Durante esa semana, yo también voy a obtener un 10% de todo lo que ese segundo nivel consuma. Y si llego a tener un tercer nivel ya trabajando también durante esa semana, voy a recibir un 5% de ese nivel. Entonces, fíjense, esto es algo muy bonito porque durante toda esta semana, si yo también tengo personas trabajando en mi equipo, líderes como yo, voy a ganar un 10% de mi segundo nivel y un 5% de mi segundo nivel de todo lo que ellos estén registrando durante esa semana. Y eso es un volumen que es muy bueno porque es semanal, tienes bastante income que te entra semanalmente si tienes un equipo bastante activo y es como que va a overlap, ¿cómo se dice? ¿cómo se dice overlap? En ad, se añade. Se añade, ok. Siempre va a estar acumulativo, acumulativo. Siempre voy a estar como en esos 60 días. Porque son 60 días, les explico. Se registra alguien en mayo y yo voy a obtener el 20% de lo que esa persona consume en mayo, su registración inicial. Esa persona va a poner un LRP en junio, son sus segundos 30 días. Lo que esa persona consume en junio, también voy a ganar el 20%. Después de los 60 días ya voy a empezar a ganar el uninivel de esa persona. Entonces, tengan bien claro que estos 60 días pueden siempre, yo voy a tener siempre 60 días porque si esta semana tengo a alguien, la semana que viene registro otra persona y la otra, siempre entonces voy a tener, ¿verdad? Esos 60 días siempre van a estar ahí. Siempre voy a tener a alguien que me va a dar 20% si yo estoy trabajando todas las semanas y es un income muy bueno porque es un 20% de una compra, es lo más alto que podemos obtener y si también tenemos un equipo trabajando pues siempre, siempre vamos a tener pues todas las semanas un income, una comisión, ¿ok? Y una cosa más, ahorita a partir del 1 de junio va a cambiar esto un poquito porque se hizo una encuesta entre todos los consumidores, perdón, entre todos los distribuidores y el tercer nivel va a desaparecer y ese 5% se va a poner al primero, ¿qué quiere decir? A partir de junio el bono de inicio rápido va a ser 25% para las personas que tú personalmente inscribas y el 10% de la persona que él inscriba y eso va por los primeros 60 días, entonces eso es un pequeño cambio que va a partir a partir del 1 de junio y eso te quita cualquier incentivo de tú también inscribir, de que alguien no se inscriba pues vas a ganar 25% de todo lo que ellos compran por los primeros 60 días. Y no tiene ningún efecto negativo porque bueno, los primeros 60 días fíjate que el tercer nivel como de verdad en el 1 nivel ya gana el 5%, entonces una vez que pasen los 60 días esa tercera persona que inscribió puede pasar a tu 1 nivel. ¿Ok? Gracias, José. Sí, ese cambio va a ocurrir a partir del 1 de junio, entonces a mí me parece fabuloso porque bueno, yo, pues más para el trabajo de uno, ¿no? Y, pero no sabemos todavía si este cambio va a ser para Global Access, los vamos a mantener al tanto. ¿Ok? Ahora, tercera manera de ganar este dinero, comisiones en doTERRA, ¿verdad? Es el plan de remuneración de las ganancias residuales o lo que llamamos el UNINIVEL. ¿Ok? Entonces, el UNINIVEL, como ustedes pueden ver, en el primer nivel es 2%, el segundo es 3%, el tercero es 5%, el cuarto también se gana 5%, hasta que llegamos a un séptimo nivel donde ganamos el 7%. Las personas que están aquí observando la clase, si saben experiencias de otros multiniveles, el UNINIVEL es totalmente al revés. En el primer nivel ganan 7% y a medida que vas creciendo, la compañía te da menos porcentaje y esto es una de las cosas que se menciona de que doTERRA tiene por eso un modelo de compensación muchísimo mejor. Otra de las características del plan de UNINIVEL es que a medida que nosotros vamos progresando y por eso es la importancia de progresar, vamos a poder obtener derecho a la profundidad porque si llegas a ser elite y siempre eres elite y llegas a tener un diamante debajo de ti no vas a poder sacarle el provecho a todo el diamante que tienes debajo porque pues tú nada más que te movilizaste a un nivel de elite, entonces siempre es importante seguir creciendo. doTERRA también hace mucho énfasis en llegar en tratar de llegar lo más rápido posible a elite. ¿Qué significa elite? Que tengas un volumen de alrededor de 3.000 puntos en toda tu organización o sea tus consumidores y algún líder que ya tengas ¿ok? porque a partir de elite cuando ya eres premier doTERRA te va a empezar a premiar y te va a dar ya bonos de liderazgo o otro tipo de bonos ¿ok? y donde llegar elite puede ser de repente más fácil para la persona porque depende pues 100% de ti pero cuando ya eres premier necesitas organización necesitas dos líderes necesitas dos piernas para ya empezar y que cada pierna sea ejecutivo ejecutivo significa que necesitas cada pierna de 2.000 puntos y que un total entre tu pierna y las dos piernas que tengas un total de 5.000 puntos entonces a partir de premier es cuando doTERRA también empieza a dar el cuarto y el quinta manera de pagar que nos dan bonos ahora fíjense algo tan bonito lo único que doTERRA nos pide a nosotros es que consumamos 100 PB tú puedes estar diamante diamante azul ganando comisiones de 35.000 al mes y lo único que tú tienes que tener es un consumo de 100 dólares al mes tanto el director el gerente el diamante presidencial ya triple diamante lo único que tú tienes que consumir son 100 PB mientras estés haciendo todo lo demás eso es lo único que necesitamos consumir y el resto es crecer y trabajar las ventajas del uninivel el bono del uninivel es pagado mensualmente sobre el volumen del equipo fuera del bono del inicio rápido recordemos bono del inicio rápido por 60 días 20% para tu primer 25% a partir de junio y es un bono que se paga semanal ahora tenemos el uninivel que lo pagan mensual entonces fíjense en el primer nivel nosotros les estamos enseñando que no queremos tener mucha gente solamente tus líderes recuerden que nosotros les enseñamos primero pongan dos líderes y después tratemos de ir a tres líderes nos pagan 9 dólares porque es un 2% pues nada pero a medida que vamos creciendo y vamos colocando gente debajo y debajo y vamos creciendo fíjense con un nivel que tengamos el quinto con 243 personas ya tú vas a tener 3 mil dólares de comisiones al mes solamente en ese cuadro que vieron lo que se llama el uninivel pero fíjense recuerdan que yo les dije memoricen 100 pb mínimo 125 para ganarse el aceite del mes y antes del 15 de cada y 150 pb cuando las personas estamos ya más dedicadas y decididas a hacer esto como negocio y que queremos crecer en doTERRA entonces ahí es cuando nosotros sacamos todos los cálculos y las personas han sacado todos los cálculos y necesitamos un pb de 150 pb ¿por qué? porque también ahí nos podemos ganar muchísimo más fácil el bono del poder de 3 fíjense esta es la cuarta manera de ganar en doTERRA significa que ahí estoy yo y yo tengo mi LRP de 150 y luego tengo mis 3 líderes frontales o 3 personas frontales no tienen que ser líderes pueden ser también consumidores pero esas 3 personas tienen el LRP en 150 y si todo eso me da un total de 600 puntos doTERRA me deposita 50 dólares me gané 50 dólares ¿perdón? no ok el LRP el poder de 3 esto tiene que tener mínimo 100 o sea tiene que tener 3 personas que tengan 100 LRP de 100 pero claro la idea de poner los 150 es que hay dos condiciones para el poder de 3 siempre recuerden dos condiciones condición número uno que tengas tú en tu primera línea tres personas que tengan poder de 3 perdón LRP de 100 PB o más o sea condición uno tres personas 100 PB o más condición dos la suma de todo el volumen de tu primera línea con la tuya sea de 600 PB entonces la idea de los 150 PB viene lo siguiente si tú tienes un LRP de 150 y estos tres tienen 150 tienes 150 por 4 600 automáticamente ya tienes tu poder de 3 de alguna forma hacerlo más simplificado entonces a los líderes comprometidos se les dice que si todo el mundo tiene esa idea de repetir los 150 dólares es más fácil de reproducirlo y lo bonito del poder de 3 que 50 dólares no es mucho como ve le va a decir más adelante si tú le enseñas a esa persona cada una de esas personas a hacer exactamente lo mismo que tú hiciste y tienen 3 cada uno que hagan su LRP de 100 o más idealmente 150 en vez de 50 dólares ganas 250 y si lo repite al tercer nivel 1500 dólares por consiguiente en teoría si tú tienes 27 personas que hacen esto exactamente tienes 1500 dólares todos los meses aparte de todos los demás bonos que están anteriormente mencionados perfecto muchas gracias José ok entonces este es el poder de 3 el bono del poder de 3 y fíjense que si uno llega a tener una estructura super armada bien bonita pues imagínense son 1500 dólares que pueden entrar mensualmente aparte de todos los demás que hemos hablado la quinta manera de ganar y aquí vamos a hablar ahora se acuerdan que les dije la importancia de llegar a Premier porque aquí entonces vienen los bonos de liderazgo y los bonos de empoderamiento y aquí esta parte la explica José caramba bueno buenas buenos días porque aquí ¿dónde está el jugo? no bueno sí es parte del jugo entonces fíjense que mucha gente cuando habla de ventas directas siempre dice bueno hay una alimentación y tú puedes decir mira más que me están pagando 7 niveles pero yo estoy creando gente y gente y gente entonces fíjense que doTERRA no paga solamente 7 niveles sino mucha gente dice que paga al infinito ¿por qué? por estos bonos ¿cómo ocurren estos bonos que son los bonos de liderazgo que se pagan mensualmente también? bueno doTERRA toma todo el volumen de ventas comisionables o sea los PB de todo el mundo y lo va a dividir entre los líderes de doTERRA básicamente agarra el 7.25% de las de las ventas comisionables del mundo entero y la divide entre sus líderes comenzando con el rango de Premier eso quiere decir que el trabajo que tú haces que sean por debajo del séptimo nivel también te ayuda también fomenta que tú ayudas a otros grupos porque lo que se vende en Australia China Japón en cualquier parte del mundo vale para estos bonos y van a ser sucesivamente más grandes dependiendo de tu rango por eso es importante llegar por lo menos al rango de Premier la otra cosa antes de entrar un poquito en detalle hay una clase completa solamente de esta parte pero para que tengan una idea fíjense que muchos rangos pagan varios bonos el de Premier solamente gana el del empoderamiento pero verás que el plata y el oro ganan el de el del liderazgo y el del empoderamiento porque tienen verde y azul y los diamantes que es lo ideal que estamos buscando ganan también bonos separados hay un bono común para todos los diamantes desde el 1% de las ventas de todo el mes de todo el mundo ese mes y después tiene bonos separados para los diamantes iniciales o sea lo que llamamos diamantes puros o sea los diamantes sencillos un bono adicional para los diamantes azules y un bono adicional para el diamante presidencial o sea que el diamante aquí gana estos bonos en suma aparte de eso verán que tienen dice aquí acciones adicionales que quiere decir si tú compres con ciertos requisitos te dan otro bono extra o sea el mismo bono te lo repiten eso depende de cada nivel pero para que tengan una idea en el nivel del liderazgo si tú alguien en tu en tu organización alcanza el lead por primera vez te van a dar un bono extra o sea fíjate que también estás fomentando que tú ayudes a tu equipo a crecer o sea pues yo llegué vamos a decir que a plata entonces fíjate la primera vez que tú llegas a plata tú te ganas a cuatro bonos de estos ¿por qué? porque uno por llegar a plata pero para llegar a plata como mencionamos antes necesitas tres elite o sea que tú creaste tres nuevos elite para tú llegar a plata pues entonces se paga la primera vez que alcanza el rango y no más entonces el primer mes que agarras silver va a ganar plata agarras tu bono de liderazgo y tres más entonces fíjense que aquí hay una forma que doTERRA utiliza para pagar a la gente un poquito más una vez que llega a los bonos de liderazgo esto brevemente voy a hacer un poquito énfasis en los primarios que son los que van a estar más pronto a alcanzar en el bono empoderamiento este bono si tú llegas al rango primer y tienes un enrolamiento de 100 pb te dan un bono este bono solamente lo dan una vez o sea solamente puede ser si tienes tres enrolamientos solamente te van a pagar uno entonces a veces vale la pena distribuirse un poquito al plata le dan uno y el de oro puede ganar dos este bono es de alrededor de 170 dólares entre 150 y 200 dólares depende de las ventas de ese año perdón de ese mes los bonos de liderazgo aquí estos son alrededor de 150 dólares entre 125 y 175 dólares pero como es así un promedio de 150 dólares y se le va a dar a los oro a los oro plata y platino al de plata le dan una acción al de oro 5 y al de platino 10 o sea si lo ponemos a 150 ahí le dan 150 dólares este serían 750 y este serían 1500 dólares extra esto aparte de todos los demás bonos y además si tienes un elite que se llega a elite ese mes ayudas a alguien a crecer te va a dar otro más de 150 perfecto para que tenga una idea solamente este bono es alrededor de 1200 dólares le dan le dan uno a los diamantes dos a los diamantes azules tres a los presidenciales le dan un bono adicional yo creo que si llegan a premier y después a los diamantes le dan tres bonos de estos que termina siendo un bono extra como de 3500 dólares extra a los diamantes en adicional a lo que ya mencionamos y otra vez le dan acciones extras si tienes alguien que sube de rango imagínate a los diamantes azules esto termina siendo como alrededor de 8000 dólares porque es la misma cantidad 1% hay menos diamantes azules por supuesto y a los presidenciales esto puede llegar entre 17000 a 25000 dólares esto es mensual entonces eso para que tengan una idea es el equivalente a los tres a los tres acciones entonces esto se paga mensualmente para que tengan una idea para que estén planeando vamos a buscar nuestro bono de empoderamiento primero premier y buscar nuestros rangos porque a medida que tú estás subiendo de rango vas a tener más ingresos a partir de estos bonos y una forma bonita porque fíjense que pasa de ser no solamente fomenta el trabajo en equipo ayudar a otra gente y por eso es bueno es otra forma como se transciende a diferentes niveles ok bueno entonces vamos ahora a hablar de la sexta manera de ganar comisiones y es el fabuloso club de fundadores ok entonces en Estados Unidos en el año 2008 cuando se crea doTERRA en el 2009 ellos dicen vamos a abrir club de fundadores y en qué consistió esto que fue un por ciento de las ventas anuales de este mercado se distribuyó entre 25 personas ok y las condiciones eran de que las primeras personas que llegaran al nivel de oro iban a ser nombradas fundadoras pues el primer año cuando ellos se fueron fundadores ellos uno de esas personas que es fundadora pues lo cuenta y dice wow nos ganamos 900 dólares el primer año eso fue como que todo el mundo desplomado tanto trabajo y nos ganamos fueron 900 dólares imagínense eso fue en el 2009 pero gracias a que esas personas tuvieron persistencia disciplina coraje para seguir trabajando en esta compañía pues ahora esos 25 fundadores están ganando un bono de 400 mil dólares todos los años esto es un bono que se les da una vez al año me dijeron que llega en enero no llega en diciembre yo pensaba que era de navidad pero es en enero cuando llega el bono pero bueno llega en diciembre en enero es un bono espectacular entonces esas 25 personas se llenó el cupo espectacular y todas las personas dijeron bueno y ahora no tenemos más fundadores doTERRA dijo en el año 2020 en mayo del año pasado dijo abrimos nuestro segundo club de fundadores y se llama fundadores 2.0 y hay cupo para 200 personas cualquier persona que empiece a trabajar en doTERRA tiene la oportunidad de ganarse de ser fundador de Estados Unidos de nuevo esto está abierto para todos ustedes ustedes si están en España si están en Singapur de tal cualquier persona puede ser fundadora de los Estados Unidos este pago se calcula no va a estar determinado en el rango oro esto es una clase totalmente aparte que José también la da muy bonita es diferente en calificaciones a puntajes y todos ustedes pueden ver esto como lo van llevando en su oficina virtual donde dice fundadores 2.0 y donde se calcula que este bono va a ser de 100 mil dólares al año ahora también tenemos ajá vamos a terminar entonces con 2.0 José la próxima lámina y después hablamos bueno esto es de lo del fundadores 2.0 decimos que todavía hay tiempo porque solamente estas fueron las últimas estadísticas creo que del mes pasado donde hay 27 personas que están por encima de 500 puntos yo estoy allí este 267 personas que están entre 249 puntos 700 personas que están entre 100 y 200 y 10 mil que están entre los 10 y 99 personas todos los que empezamos a trabajar podemos estar en esos números yo los invito a que esto es una compañía donde ofrece cosas que ninguna otra compañía yo no que ni porque yo sea CEO de un hospital o jefe del departamento de la academia de pediatría a mí no me van a dar 100 mil dólares al mes para el resto de mi vida mientras al año perdón mientras me mantenga en un nivel ok así que los invito todos a que trabajemos juntos para que seamos fundadores de 2.0 ahora esto es aquí en Estados Unidos doterra está creciendo a nivel mundial doterra creció en México y ellos dijeron vamos a abrir club de fundadores en México fueron 25 plazas se llenaron doterra tiene todos sus fundadores ya en México en Colombia en el 2018 el mercado colombiano fue creciendo muchísimo y en el 2018 ellos abren tanto sede bodega centro distribuido en Colombia y abren fundadores en Colombia chicos todavía hay posiciones para que ustedes tienen el potencial de ser fundadores de Colombia y estos fundadores si es en base al rango oro ok lo que las condiciones son las siguientes tienen que llegar a rango oro y el 90% de la organización de esa pierna oro tiene que ser mercado colombiano lo mismo hicieron para Ecuador Ecuador empezó a crecer mucho abrieron centro distribución bodega en Ecuador y abrieron fundadores en Ecuador y son las mismas características y condiciones 90% de la pierna tiene que ser mercado ecuatoriano y hay plazas en Ecuador todavía España España tiene club de fundadores son las mismas características y España tiene muchas plazas abiertas ahorita estamos en el mercado excelente donde tenemos todo el potencial no se van a limitar a ser fundadores de múltiples países pueden ser fundadores de Estados Unidos fundador de España y de Colombia al mismo tiempo no nos limitan tercero hay que doTERRA va a abrir en agosto de este año doTERRA hable bodega en Chile en Singapur en Ucrania y en Israel ok abren bodega y centro de distribución en agosto de este año y se dice que cuando doTERRA abre un centro de distribución le sigue la apertura del club de fundadores en ese mercado virgen entonces yo les aconsejo y todos estamos trabajando duro en eso en que si nosotros vamos adelantados en el momento en que se abre el mercado y si ya tenemos piernas creciendo en esos lugares se abre el mercado inmediatamente lo pueden nombrar club de fundadores de ese mercado ok entonces esto es otra gran oportunidad que doTERRA nos está ofreciendo en este momento vamos a hacer una breve recopilación de todo lo que hemos hablado los rangos de doTERRA apenas entras con tu kit de inicio pues eres distribuidor después cuando llegas a un volumen de 500 total contigo y tus grupos son gerente cuando llegas a 1000 eres director cuando llegas a ejecutivo tienes 2000 puntos y elite que es la meta es lo que doTERRA se basa mucho tiene muchos programas 6 semanas a elite 4 semanas a elite es llegar a que las personas puedan llegar a elite porque a partir de elite es como que ok ya tienes gente trabajando contigo ya tienes como que tu negocio abría ya tienes tu secretaria ya tienes la persona que abre la puerta ya tienes la persona que atiende el teléfono y ya tengo mi medical assistant es algo como que ya estamos ya ya negocio lo tenemos más o menos armado ok brevemente en esta lámina ven el resumen de lo que hemos estado conversando ok en la gráfica de progresión tenemos elite verdad que se hablan también de las comisiones de lo que puedes estar ganando en ese rango después cuando llegas a premier ven que tienen dos paticas abajo cada una ejecutiva con la comisión que puedes estar obteniendo cuando llegas a plata lo que requieres tres elite cuando llegas a oro requieres tres premier cuando llegas a platino requieres tres plata diamante requieres tres plata también cuatro plata y diamante requieres cinco oro y diamante presidencial requiere seis platinos las comisiones al principio como ustedes pueden ver no son generosas verdad pero la maravilla es que si seguimos trabajando y trabajando vamos a poder tener un salario que hasta nos vamos a poder fíjense que la lámina despega te despega de tu trabajo y ya vas a poder ser totalmente independiente con un ingreso de 17 mil al mes o de 38 o de 100 mil si llegas a ser diamante presidencial la lámina abajo tiene colores y donde lo morado significa que el bono delicio rápido siempre va a ser constante verdad y siempre vas a estar trabajando siempre vamos a estar ingresando nuevas personas luego el poder de tres también va a ser constante 1500 al mes y lo logramos hacer verdad y el uninivel que es eso que nosotros queremos crecer y crecer y crecer y crecer es nuestro lo que llamamos nuestra tubería que en vez de que sea gotitas que sea ya un océano y los bonos de liderazgo que son abundantes a medida que obtenemos rangos mucho más altos a la derecha tenemos el resumen del bono de liderazgo el bono del uninivel el bono de puer de tres y el bono del inicio rápido y estas son todas las oportunidades de ingreso en las que la compañía de doTERRA nos ofrece entonces vamos rápidamente aquí a un resumen que tenemos el pago semanal lo hacemos con el bono del inicio rápido son las ventas que hacemos a través de los kits y de las membresías el pago mensual incluye la venta al por menor el bono del poder de tres el bono del uninivel los bonos de liderazgo a partir de premier y el pago anual que es el bono de fundadores y esta es la conclusión de todas las maneras de cómo ganar las comisiones y el ingreso con doTERRA ahora la pregunta es cuál es el camino que quieres tomar hay varios caminos nosotros distribuimos en tres caminos el primer camino la persona que quiere que sus aceites se paguen solos ¿por qué? compras mensualmente el LRP siempre ves pero vas a compartir los aceites muy casualmente y en algunos meses sus compras mensuales le van a salir gratis son personas que tienen muchas amistades y lo que hacen es compartir y compartir y recibir aproximadamente cuatro o cinco personas al mes y con eso se autopagan el LRP ¿ok? y solamente trabajan de dos a cuatro semanas al mes el camino dos es una persona que quiere suplementar sus ingresos quieres compras mensuales ya sube tu LRP a 125 PB tienes un ingreso promedio de mil a cuatro mil se dice que esto lo lograrías entre seis a doce meses porque pues lo que trabajas a la semana son aproximadamente entre diez a veinte horas ahora el camino tres es una persona que quiere reemplazar sus ingresos y que tiene una compra con un LRP de 150 PB es una persona comprometida y capaz y donde sus ingresos estimados pueden ser entre diez a cincuenta a cien mil dependiendo del nivel de comprometido y el rango alcanzado que tengas estas personas se dice que tienen un nivel de compromiso de cuarenta horas a la semana esto es una una tabla que doTERRA ofrece pero que ha cambiado mucho en los últimos dieciocho meses yo diría desde que la pandemia comenzó donde ellos tienen unos porcentajes de horas trabajadas por ejemplo si eres elite tú quieres trabajar ocho horas quince horas o veinte horas dependiendo de las horas que trabajes eso te va a llevar seis meses dos meses o un mes para llegar verdad si quieres ser premier y trabajar quince horas eso te puede tomar tres a seis meses ok plata si trabajas lo puedes llegar en trece meses verdad y para lograr un promedio mensual de ingreso de un rango de dos mil dólares al mes verdad ahora las etiquetas que están en marrón al lado derecho son personas que lo han logrado en cuatro meses yo lo logré en cuatro meses en la pandemia ok luego si quieres trabajar treinta y cinco horas a la semana en quince meses vas a lograr el rango oro y ese que está al lado también fue mi promedio de platino y de diamante te dan las horas doterra te da las horas y te da los meses que quieres llegar pero por lo menos está Iber Rodríguez que es una chica que vive en Orlando ecuatoriana ella llegó ella llegó a diamante en seis meses ok y diamante azul lo logró creo que fue en ocho meses entonces todo depende de las horas y del de cuál es el camino que nosotros queremos tomar para llegar a nuestros rangos a nuestros niveles esto es un negocio que es prácticamente está en tus manos y en tu control y va a depender de cuán organizado y cuánto tiempo quieras colocar y se logra porque muchas personas sobre todo de la población hispana doterra está logrando metas y logros totalmente diferentes a las estadísticas que ha llevado en los últimos ocho años y que ha sido más que todo una población americana por qué compartir con doterra la compensación es generosa la compensación es totalmente real es un trabajo súper noble hay un apoyo del equipo fenomenal y es un negocio con un propósito nosotros tenemos una podemos lograr una libertad financiera con esta compañía todo lo que hemos visto lo hemos tocado muy cercamente tenemos personas muy cercanas a nosotros donde sabemos que todo lo que están diciendo y todo lo que se está pronosticando es totalmente real con muchísima responsabilidad el trabajo tiene todas las características que tenemos en esta noble el apoyo el propósito todas las características las tienen si ustedes pues quieren tienen toda esta fe confianza son personas que quieren sobre todo servir y llevar la comunidad esperanza doterra tiene esta palabra la utilizan muchísimo y es la palabra principal de ellos es hope y me encanta porque no solamente es esperanza de salud esperanza mental esperanza a nivel de ayudar al prójimo sino que también hay una esperanza financiera en la que todo el mundo tiene que tener con todo todos necesitamos salud tenemos ayudar al globo entero al mundo entero todos si entre todos trabajamos granito granito podemos tener un mundo mejor eso lo sabemos todos y una una libertad financiera que si yo me favorezco financieramente yo sé que yo voy a aportar muchísimo más al mundo y a mi familia entonces todo esto yo sé que lo vamos a poder lograr con esta gran compañía yo creo que hasta aquí llega la charla de hoy José y ahora ¿qué? pues familiarízate con los productos comparte enseña afíliate y apoya y nuestro viaje no termina acá ¿ok? nuestro viaje de doTERRA comienza en el momento en que nosotros ya comenzamos a trabajar con este fabuloso grupo que yo le digo siempre a José y a todas ustedes cada vez cuando hablo personalmente con ustedes que Dios está poniendo personas increíbles como todos ustedes en nuestro equipo ¿terminamos? Doctor yo los quiero felicitar yo los quiero